¿Alguna vez han usado Windows? Cada vez que se nos queda pegado Windows, nosotros presionamos las teclas Ctrl a suprimir y aparece una ventanita, ¿verdad? donde nos indica un conjunto de aplicaciones o procesos que están corriendo y la cantidad de recursos que están ocupando cuánta memoria RAM y cuántos procesadores están ocupando pues adivina qué, eso también existe en Mac OS y también con ello nosotros podemos eliminar o matar procesos Yo soy Paco, este es el curso de Mac OS en mis elaboros y te damos la bienvenida a Activity Monitor Comencemos Bienvenidos amigos a otro capítulo más de este curso de Mac OS en tu canal favorito de tecnología de mis elaboros tal cual como hemos visto en estos últimos videos vamos a continuar con el apartado de otros y en específico vamos a continuar con el monitor de actividades pero antes de continuar te pedimos por favor que aproveches de suscribirte en nuestro canal y que también aproveches de compartirnos con tus amigos y con tus más cercanos ¿vale? vamos a pinchar en el monitor de actividad y esto es una de las ventanas que lo más probable tú ya la conozcas en otros sistemas operativos principalmente este elemento es muy conocido y muy habitual en lo que es el sistema operativo Windows entonces si te decían que en Mac esto no existía o que no lo necesitaba la verdad de las cosas es que te mintieron porque todos los sistemas operativos traen justamente un monitor de actividad con el cual nosotros podemos ir revisando qué proceso en estos momentos es el que más me está consumiendo mis recursos tanto lo que es el procesador lo que puede llegar a ser la GPU recuerda que este Mac tiene una GPU interna fabricada por el mismo Intel no es una tarjeta gráfica dedicada el Process ID que en el fondo es cada uno de estos procesos que están corriendo dentro del Mac tienen un número de identificación para que en el caso puntual de que alguno de estos procesos esté con algún problema con algún defecto tú aquí sepas identificar claramente quién es el proceso que te está dando problema para así finalmente darlo de baja o forzar su salida ¿vale? aquí podemos ver distintos apartados perdón por un lado podemos ver aquí el uso del procesador de la central de proceso unitario cómo está siendo ocupada lo que es la memoria estamos hablando principalmente aquí de la memoria RAM no del disco duro porque para eso está otro apartado las opciones de energía ¿qué aplicación en estos momentos son las que están gastando de mayor cantidad de energía? es un promedio en las últimas 12 horas de poder ¿cuánto han sido las que más impacto energético te han ido generando? la mayoría están en cero exceptuando el navegador que a ratos consume un poco con respecto al disco duro que este era el apartado que yo te mencionaba ¿cierto? aquí cuántas son las transacciones que están haciendo con algunas aplicaciones que ya están instaladas dentro de tu Mac ¿ves? y ahí estás viendo la cantidad de datos que están siendo leídos escritos ¿ya? en tiempo real los que se están leyendo versus los que se están escribiendo y el comportamiento que tú tienes dentro de tu red que también aquí tú puedes ir viendo la cantidad de paquetes que llegan y los paquetes que salen dentro de la red a la cual tú estés conectado ¿vale? obviamente que para que esta gráfica represente empiece a tomar alguna forma tienes que dejarlo algunos momentos yo claro por ir pinchando alguna de las opciones no permití que estas gráficas fueran apareciendo pero claro tú tienes que ir dejando un poquito que avance el tiempo que transcurran algunos de los procesos para ahí darte cuenta de que está ocurriendo dentro de tu equipo ya sea en las redes en el disco en la energía ¿no? ahí todavía vas generando alguno de las gráficas ¿cierto? y como es cuál ha sido el estado de la batería en las últimas 12 horas ¿ves? tiempo conectada a la energía eléctrica durante esta semana 142 horas ya memoria lo mismo ¿vale? ahora puntualmente si nosotros queremos información con respecto a alguno de los procesos que están ejecutándose procesos principalmente nos llamamos a alguna aplicación o eventualmente algún archivo tipo software alguna extensión algún software o aplicación pequeña que permite el funcionamiento de otras cosas para el funcionamiento de una aplicación principal por ejemplo firefox cp web content es un documento o sea perdón es un proceso que brinda soporte a firefox para su normal continuidad ¿ya? entonces podemos ver que hay algunos elementos que aquí dan soporte por ejemplo safari cloud history push agent no está consumiendo recursos pero a ratos ya si se dan cuenta genera un histórico de cuantas veces ha sido utilizado entonces como constantemente está siendo levantado safari las próximas veces van a levantar mucho más rápido porque ya hay un histórico de la actividad de esa aplicación pero aquí hay un conjunto de procesos y de aplicaciones que brindan soporte específicamente a las aplicaciones que nosotros podamos tener abiertas que en estos momentos estén ejecutándose o en el caso de que no se estén ejecutando de todas maneras quedan almacenadas para justamente levantar mucho más rápido la aplicación ¿ven? entonces por ejemplo si yo pincho aquí en activity monitor en la y en la il perdón de information puedo ir viendo que en la ubicación donde está ¿cierto? la raíz del proceso el el grupo al cual pertenece esta aplicación el porcentaje de CPU que me está ocupando en momento en tiempo real el usuario quien lo está usando quien lo está activando y puedo ir viendo por ejemplo el espacio en memoria en memoria real son 168 casi 170 megabytes que está ocupando en memoria virtual está ocupando ya un poquito más cercano a los 5 gigabyte porque eventualmente está almacenando toda esta información dentro del sistema memoria compartida entre otros ejemplos podemos ir viendo la estadística el tiempo en CPU el tiempo de reloj cuántos archivos y puertos abiertos en estos momentos tiene abierta esta aplicación bien acá en sample podemos pinchar aquí algún ejemplo ahí está dándole un pantallazo a lo que es el sistema ¿verdad? identificando la versión del sistema operativo el tipo el tipo del monitor el tipo de proceso fecha hora en el fondo hizo como un registro un catastro de lo que en estos momentos estaba ocurriendo dentro de la máquina esto yo aquí lo puedo trabajar ¿cierto? como un archivo de texto plano y ir generando ¿cierto? un histórico del comportamiento de mi computador ojo cuidado aquí que yo el momento de decirle quit voy a no solamente cerrar esta ventanita de acá sino que en el fondo también voy a cerrar a toda la aplicación vamos a pinchar acá en quit y estés preguntándote que si realmente quieres quitar este proceso de una manera en que tú puedas quitarlo normalmente o forzar su salida ¿verdad? salir o forzar salida esta opción se ocupa por lo general cuando algún proceso colapsó quedó atascado no permite que el computador siga fluyendo y por lo general te aparece esa paletita de dulce con muchos colores cuando eso te ocurre es porque está ocupando mayor cantidad del procesador y eventualmente está generando algún trabajo ¿ya? pero si eso ya lleva mucho tiempo ahí y tú abres el activity monitor o la actividad de actividad perdón el monitor de actividades vas a poder ver aquí que el proceso está cierto está tomado o le está colapsado o le cuesta salir recuerda también que al comienzo del curso te mencionamos una opción que era force quit que tú al presionar las teclas de command alt más escape podemos llegar también a esta opción de acá y la aplicación también te va a decir no responding o no estar respondiendo ¿ya? entonces lo puedes ver tanto en la opción aquí de el monitor de actividades como en la en la opción de quitar de manera forzosa alguna aplicación ¿vale? entonces de ambas formas podemos ver si alguna aplicación o algún proceso no están respondiendo para obviamente obligar su salida o finalmente quitarlo del del Mac y que te despegue el equipo bien vamos a hacer un ejercicio vamos a bueno aquí también tenemos otra clase de procesos donde te va a pedir una cierta cantidad de privilegios y se va a demorar un poco la verdad las cosas en poder acceder a todas las cosas que tú puedes pinchar desde estas opciones por ejemplo puedes ver diagnósticos del sistema Sputlight Diagnostic o diagnósticos de las búsquedas hechas con Sputlight entre otras cosas pero eso para revisarlo en detalle hay otra aplicación en el Mac que es la que vamos a ver en el video a continuación entonces por eso es que no es tan necesario que tú lo actives desde este punto con nuestra aplicación Activity Monitor seleccionada porque lamentablemente en esta ocasión no tenemos ningún proceso que esté tomado que me esté generando mayor carga de trabajo que esté colapsado dentro del equipo vamos a presionar este botón de acá que es Stop detener el proceso y eventualmente me aparece justo esta ventanita donde me dice realmente deseas quitar esta aplicación en el mejor de los casos cuando nosotros le decimos Quit o Quiet verdad es salir y en el fondo ¿qué es lo que va a hacer? va a apagar todos los procesos a los que esté ligada esta aplicación y finalmente va a permitir la salida de la misma con esta otra opción es más brusco es como que tuviéramos un televisor conectado a la energía eléctrica y lo desenchufamos ¿qué ocurre? el televisor se apaga abruptamente eso es lo que hace Force Quit entonces cuando tú tienes algún problema en específico con alguna aplicación y ya no hay caso no hay forma con esta opción no responde tú aquí le das Force Quit y te das cuenta que ni siquiera dudó llegó mató al tiro anigiló la aplicación eventualmente por ejemplo si esto llega a pasar con Word con PowerPoint está más que seguro de que si tú no guardaste una última vez todo eso se perdió de todas maneras eso puede quedar en alguna memoria volátil si tú vuelves a abrir la aplicación pero si te ocurrió es la desgracia de que te hayan quedado pegadas estas aplicaciones y tuviste que verte la obligación de forcer su salida lo más probable amigo y amiga es que hayas perdido tu información lamento decírtelo ¿ya? bien hasta aquí dejamos este capítulo del curso de Mac OS con respecto al monitor de actividades esperamos que te haya gustado que te haya aclarado las ideas con respecto a esta gran aplicación que te va a ayudar en más de algún momento dentro de tu sistema operativo Mac si ha sido así por favor regálanos un like suscríbete en nuestro canal comparte nuestro curso con amigos con tus redes sociales con tus contactos o con alguna persona que tú creas que este curso de Mac le pueda servir y ser útil para su vida y su existencia de antemano amigos les damos muchas gracias por todo su apoyo por todo su cariño por todas las muestras de afecto que nos han entregado les mandamos un tremendo beso un tremendo abrazo y esto ha sido otro episodio más aquí en tu canal favorito en tecnología miselabros ¿qué les pareció esta aplicación? la verdad que muchos la desconocían y no conocían la opción de que tú realmente puedes ver cuánto procesador está ocupando cuánta memoria RAM está utilizando alguna aplicación y aunque ustedes no lo crean también hay aplicaciones que colapsan o se pegan en macOS así que bueno a continuación les dejamos el siguiente video relacionado en el cual vamos a ver consolas tiene un logo muy parecido a la terminal pero su funcionamiento es muy distinto y diferente recuerda que acá siempre les dejamos el botón para que se suscriban a nuestro canal y algún contenido que también pueda ser de su agrado como siempre un beso un abrazo se nos cuidan y nos vemos en el siguiente video chau 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 Gracias por ver el video